La Iglesia Católica de Tijuana ha exigido el esclarecimiento del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, quien fue ultimado tras celebrar la misa dominical en su parroquia en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Pérez era conocido por su defensa de la comunidad, su activismo ambiental y sus constantes denuncias sobre la violencia provocada por el crimen organizado. El arzobispo de la arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, condenó este crimen, subrayando que es una manifestación más de la creciente violencia en México. Moreno Barrón expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscó erradicar esta violencia a través de una estrategia de seguridad nacional, pero destacó la necesidad de que todos, no solo los sacerdotes, puedan hablar con libertad y luchar por la justicia sin temor a represalias. El arzobispo también comentó que las familias en Culiacán, Sinaloa, se encuentran atrapadas en un ciclo de enfrentamientos entre organizaciones de narcotráfico, una situación que persiste desde hace más de 30 días. Hizo un llamado a las autoridades para que incluyan a la sociedad civil en sus planes de acción y se comprometan a obtener resultados concretos, en lugar de limitarse a expresar buenos deseos. El pueblo está cansado de escuchar palabras vacías. Necesitamos un compromiso real que implique la inversión de recursos, tanto materiales como humanos, que realmente produzcan resultados visibles en la vida de la gente, declaró. Además, el arzobispo instó a los sacerdotes a no tener miedo de denunciar la injusticia y proclamar el bien, destacando su papel como representantes de las familias. Es nuestra vocación tener una voz profética para señalar el mal, sin importar su origen, afirmó. Según la arquidócesis de Tijuana, en los últimos años han sido asesinados tres sacerdotes, uno en Rosarito, otro en Tecate y otro en Tijuana. Igmar Arturo Cota, de la Iglesia San Luis Rey de Francia. Este contexto resalta la necesidad urgente de abordar la violencia y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y la justicia en México. Informó Carlos García, PSN Noticias.